queremos saber los hinchas y nosotros periodistas cuál es la situación hoy dirigencia de san lorenzo independientemente de que vos sos el presidente porque también se te escuchó decir que si viene tiene y renuncias y te vas te renuncias y te vas o presentar la renuncia y la ponés a disposición cuál es la situación a ver qué es lo que pienso por ahí viste que agarran en el pasillo de la cancha justo estaba por empezar el partido yo hablando con hinchas con socios y en medio de ahí la red me agarró faba y caminando es muy simple el pensamiento yo creo que marcelo está de licencia pero bueno sería muy bueno que si no es ahora bueno como anunció en mayo cuando la gente no le dio a marcelo que viene está claro y esto está clarísimo y yo lo tengo asumido de esta manera yo estoy haciendo la tarea de interino porque soy fanático de san lorenzo amo a san lorenzo y no me hubiera perdonado no asumir la responsabilidad que me tocó asumir en este momento lo que creo sí que bueno yo el estatuto es muy claro el estatuto ahora le va a dar una por su oportunidad en enero al presidente de rearmar la comisión directiva acá lo único que no se toca es el presidente y el vicepresidente primero después lo demás son todos vocales y se puede cambiar el secretario el tesorero el pro tesorero se pueden hacer los cambios que el presidente decía y a mí me parece que cuando venga marcelo tiene que tener la oportunidad de rearmar su equipo de laburo que tiene de malo eso no pero para no es que presentar la renuncia indeclinable lo que haces es poner a disposición claro yo lo que tengo que hacer es liberarle las manos a marcelo para que rearme su equipo de labores de labores como él se sienta cómodo y como él quiera llevar a cabo está el proceso después de la licencia nada más no no hay que dar mucho más vuelta esto muy sencillo pero a ver y hay una pelea a muerte con tinelli o hay discusiones como las hay en cualquier equipo de laburo yo discuto con todo el mundo discuto con el tesorero discuto con el pro tesorero discuto con los vocales discuto con palito porque con el armado de las inferiores yo discuto con todo el mundo o sea a mí yo lo que hago es el proceso horizontal de conducción discuto con todos los dirigentes y trato de que se involucren al máximo en la tarea que les corresponde punto entonces yo te llevo a discusiones con todo el mundo el no el fútbol discutimos en el bar necesitamos tomando un café somos todos técnicos somos todos ciencias sabemos entonces yo lo que pretendo es una conducción horizontal en lo que me corresponde y discusiones de que con que se componen entre los dirigentes con la tarea que tienen asignada pero para la discusión y yo las entiendo aparte es de futbol y uno se apasiona y más cuando hay guita del club de por medio donde seguramente vos la estás defendiendo como como lo estás contando y hacía mucho no escuchamos a alguien que nos dé tantas explicaciones pero digo si tiene y viene no no o sea el presidente y el vice no se tocan vos sos vice primero o sea pero yo tengo que liberar de la mano después decidirá que si quiere que siga no quiere que siga a otro de presidente o sea si vos ponele viene tiene la mano o sea viene tiene y en mayo viene tiene y vuelve vuelve si mira marcelo la renuncia a mí está a disposición si querés armar tu equipo nuevo o si querés contar conmigo yo estoy acá para seguir peleándola con vos yo no tengo problema en ese sentido pero es mi responsabilidad cuando él vuelva pueda decidir cómo quiere trabajar y hasta acá y esto corre por mi cuenta tienen maneras muy diferentes porque todo esto que vos estás contando y le estás contando al hincha esto va por mi cuenta que bajaron los costos que están ordenando la economía que están ordenando la parte administrativa están tratando de arreglar los juicios que no se hicieron contrataciones multimillonarias sabemos que si mañana vuelve Tinelli va a querer los carteles como dice Clos de la casa corrientes o no y eso no lo sé la verdad que no sé si en la nueva etapa él piensa y yo coincidimos mucho cuando rearmamos intentamos este año armar un equipo competitivo porque teníamos las tres competencias y uno cuando es dirigente la verdad también es hinche quiere quiere salir campeón que le vaya de lo mejor pero bueno por ahí hay miradas diferentes cuando lo presupuestario y marcelo tiene otras espaldas yo no no tengo muchas espaldas viste yo me tengo que manejar con lo que tengo y gastar lo que tengo y por ahí marcelo tiene otra 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 la verdad que puede hacer otras cosas no es un impronta es un número uno en la conducción y tiene otro tipo de espalda la mente o sea y yo estoy acostumbrado a moverme con los presupuestos viste me entra tanto gasto tanto eso es lo que intento hacerle ¿está pelado a muerte con Tinelli o no? no 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 eso es mentira bien y con lames te hablas porque no no con Matías todos los días hablo con Matías ah hoy hablé dos veces estaba en Tucumán con las cosas del gabinete ahí que fue a hacer el gabinete grande si 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 así que eso te marca viste que hablo todos los días bien